¡Ros! A ver cómo está el ambiente, muchachos. Sería todo por esta noche, ¿sí o no? ¿Qué es lo que falta esta noche de los Cuatereros del Sur? A ver, no se escucha. ¿Qué es lo que falta? ¿El qué? ¿La lombriz? Vamos a ver si es que esta noche matamos el gusano, ¿sí o no? Quiero ver los brazos muy arriba, todos los que quieran matar el gusano esta noche. Cuatereros del Sur, nuevamente en Lautaro, los 129 años de nuestra comuna. Aquí están los Cuatereros del Sur. ¿Seguro que volvemos? ¿O nos vamos? Recién nos acaban de mandar a la... ¿Nos quedamos? Ok, pero saquenme ninguna duda. Necesito que se coloque la mano al corazoncito y me digan con la verdad. ¿Le gustó? No escuché nada. Él no escucha nada. ¿Le gustó? Pues ahora, ¡te gusta más! Gura. ¡Así, así, 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 chico. Y bastante el sentimiento... Este es el momento... Un momento, un momento, un momento para ti. Rebo y pido al cielo, unido por su lío Que nos juntamos ante la carga que prometimos Por la bendición, que me pide a un niño Que al pasar los años esto percule toda la vida Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al tren, me tiro al río, mejor tú les penas No lo comentaría, perderte cariño Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro Y me doy un tiro, mi amor Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al tren, me tiro al río, mejor tú les penas No lo comentaría, perderte cariño Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro Y sube la manito, sube, 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 sube Y grita, y grita, y grita Nunca me dejes, mi amor Pero nunca De tus hijos grandes, los hijos pequeños Que no le falten nada, tengan de todo, es mi gran anhelo Y a todos nuestros sueños, a todos se nos cumplan Y nuestro secreto, y nuestro amor, llevemos a la tumba Y todo el mundo canta Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al tren, me tiro al río, mejor tú les penas No soportaría, perderte cariño Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro Y la papita viene arriba, haciendo palma, 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 palma Ahora ustedes son los cuatro de sur, ahora ustedes cantan Y se me salen Si tú me dejaras, moriría de pena Me tiro al tren, me tiro al tren, me tiro al río, mejor tú les penas No soportaría, perderte cariño Me cuelgo de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y no puedes Y no puedes Y no puedes bailar, mi amor Y échale, primo Y no puedes Y no puedes Y puesta el aplauso a los dedos Ya estamos así en Cuba Muy bien bailado Bien bailado Excelente Se han portado, portado, pero muy, muy, muy bien ¿Y cómo se mata el gusano? Más ratito Más ratito ya se viene todo lo que es el hit de verano 2010 Que es el baile del gusano Así que a preparar la cintura A preparar la cadena Y los hombres A preparar el gusano ¿Ok? Siga la cumbia Siga todo el sabor Porque ahora se viene un tema muy especial Para todas las mujeres que llevan el signo Libra Que levanten la manito Arriba Les recuerdo que cualquier tema musical Cualquier imagen, video Que ustedes quieran obtener Solo tienen que ingresar a www.loscuadrerosdelsur.cl O a través de Facebook Los Cuadreros del Sur Seguimos con la cumbia Seguimos con todo el sabor Esto es para ti, mi amor La del signo Libra Mi amor Y con bastante sentimiento Te cantan Los Cuadreros del Sur ¡Échala, primo! Una vueltecita Todo el fondo Lautaro Arriba 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 Así, 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 así Lo veas Lo conocí en la plaza Allí por la mañana Por tanto, recuerditos Para las parejas Que por allí van Eran como una diosa Hizo tan poca cosa Que se puede esperar De aquel que se conforma Con lo que le da Y dio una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Me dejé sin derecho Y es que se fue enojada No me dijo nada Creo que la requeré Era del signo de Libra La que yo quise ayer Era del signo de Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer La mira Díganle que ayer Yo me quedé llorando Y que entre la basura La medalla miré No ¿Cómo puede haber una mujer tan mala, Bumba? ¿Cómo puedo botar esa medalla a la basura? Mujer traicionera Como dice Prima Una vueltecita a la utero Arriba, arriba, arriba Ah, ah, ah Así, 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 así nomás Soy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Eso viene en tirarlo Se va a manchar en su pecho Desde hoy está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Y todo el mundo canta bien fuerte Era del signo Libra Lo que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé ¿Cómo, cómo, 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 ¿eh? Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer Yo me quedé llorando Y que entre la basura La medalla miré Arriba las manitas Todo el mundo Seguimos con la copia Sigue el sabor Sigue el sabor Arriba las manitas Arriba, 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 arriba Que salió de toda esta linda gente que hay acá Un temita de la quinta producción musical de los Juegos del Sur Esto es para ti, para el Coyol Y échale, primo ¡Ey, ey, ey! Fuerte el aplauso para ustedes ¿Ya estamos haciendo un bar? Muy bien bailado Muy bien bailado Excelente Se han portado, portado Pero muy, muy, muy bien ¿Y cómo se mata el gusano? Más ratito Más ratito ya se viene todo lo que es El hit de verano 2010 Que es el baile del gusano Así que a preparar la cintura A preparar la cadena Y los hombres A preparar el gusano ¿Cómo qué? Siga la cumbia Siga todo el sabor Porque ahora se viene un tema muy especial Para todas las mujeres que llevan el signo Libra Que levante la manito Arriba Les recuerdo que cualquier tema musical Cualquier imagen, video que ustedes quieran obtener Solo tienen que ingresar a www.loscuadrerosdelsur.cl O a través de Facebook Los Cuadreros del Sur Seguimos con la cumbia Seguimos con todo el sabor Esto es para ti, mi amor La del signo Libra Mi amor Y con bastante sentimiento Te cantan Los Cuadreros del Sur ¡Échala, primo! Una vueltacita a todos juntos ¡Lautaro! ¡Arriba! 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 Y que la bonito compadre El corazóncito Y me digan con la verdad ¿Le gustó? No escuché nada Él no escucha nada ¿Le gustó? Pues ahora ¡Te gusta más! ¡Puta! Así, 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 así Y con bastante sentimiento De victoria para ti Los Cuadreros del Sur ¡Échala, primo! Si tú me dejaras, mi amor ¡Cumplante! 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 Rebo y pido al cielo Vivo con su lío Que nos cumplamos Antelantar lo que prometimos Por la bendición De la familia unido Que al pasar los años Esto te suele toda la vida ¡Cumplante! Si tú me dejaras Moriría de pena Me tiro al tren Me tiro al río Me corto la escena No lo comentaría Perderte cariño Me cuelgo de un árbol Tomó, vino, vino, me doy un tiro ¡Y sube la manito! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Egrita, grita, grita! Conocí en la casa Ayer por la mañana Volviendo recuerdos para las parejas Que por allí va Que por allí va Que eres como una diosa Y tú es tan poca cosa Que se puede esperar De aquel que se conforma Con lo que le da Y dio una medallita Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Pues se la regalé Se vuelve en su pecho Me dejé sin derecho Es que se fue enojada No me dijo nada Creo que la requeré ¡Y todo el mundo canta con esto! ¡No me dijo nada! Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé ¡Como, como, 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 como dice! Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer Yo me quedé llorando Y que entre la basura La medalla miré ¡No! ¿Cómo puede haber una mujer tan mala, bomba? ¿Cómo puedo botar esa medalla a la basura? ¡Nunca me dejes, mi amor! ¡Pero nunca! Pero tus hijos grandes Los hijos pequeños Que no le falte a nada Tengan de todo Es mi gran anhelo Y a todos nuestros sueños Todos se nos cumplan Y nuestro secreto Y nuestro amor Llegamos a la tumba ¡Y todo el mundo canta! Si tú me dejaras ¿Qué? Moriría de pena ¿Qué más? Me tiro al tren Me tiro al río Me corto las penas No topo las penas No topo las penas No topo las penas Perderte cariño Me juego de un árbol Tomo veneno Me doy un tiro Y la palpita viene arriba Haciendo palmas 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 Me cuelgo de un árbol Toma Toma Si tú me dejaras Moriría de pena Me tiro al tren Me tiro al río Me corto las penas Incluso por retario Perderte cariño Me cuelgo de un árbol Tomo veneno Me doy un tiro Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Y no puedes Y no puedes Y no puedes bailar mi amor Yo, 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 yo Ros Ros A ver, ¿cómo está el ambiente, muchachos? Sería todo por esta noche ¿Sí o no? ¿Qué es lo que falta esta noche De los cuatreros del sur? A ver, no se escucha ¿Qué es lo que falta? ¿El qué? ¿La lombriz? Vamos a ver Si es que esta noche Matamos el gusano ¿Sí o no? Quiero ver los brazos muy arriba Todos los que quieran matar el gusano Esta noche Cuatereros del sur Nuevamente el Lautaro En los 129 años De nuestra comuna Aquí están los cuatereros del sur ¿Seguro que volvemos? ¿O nos vamos? Recién nos acaban de mandar a la... ¿Nos quedamos? Ok Pero sáquenme de una duda Necesito que se coloque la mano